Empezamos en Gouda, la ciudad de Gouda. ¿Dónde es el queso? La quinta porque hace frío. Hoy no es jueves, así que no lo vamos a por el mercado de Gouda. Es que el nivel de agua... Hay un Gouda negro también. En unos minutos pagas un euro. Vamos a Chips. A Auschwitz y eran residentes aquí del mundo. Por sus bonitas calles. ¿Qué solo lo hacen en holandés? Hola muy buenas familia, bienvenidos a un vídeo más y gracias por seguirme, suscribiros los que no los hayáis hecho y darle a la campanita para que salgan las nuevas notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo. Bueno, como veis, sigo en Holanda y la verdad que el día nos ha hecho muy, muy, muy malo, así que hemos tenido que cambiar totalmente nuestros planes, pero nosotros vamos a seguir con nuestras aventuras y hoy empezamos en Gouda, la ciudad de Gouda. ¿Dónde es el queso? Gouda, que es una ciudad típica holandesa que tiene unos 72.000 habitantes, tiene un montón de canales. Aquí tenemos cómo se abre un puente para dejar pasar a un barco. ¡Que viene, que 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 parece un velero! Ya baja, ya baja, ya baja, ya baja. La verdad que es rápido. No sé por qué a mí en Francia me parece que son más lentos los puentes estos. Ah, ya hemos superado los 200.000 kilómetros. ¿Qué traca le damos a este coche? Incluso los cristales ahí están parados. Y adelante. Aquí estamos entrando en la ciudad de Gouda, la del queso. Al igual que el queso, la ciudad de Gouda es conocida, por lo menos en Holanda, por la fabricación de pipas de fumar. Y de cerámica, sobre todo una cerámica del arte art nouveau, que es así del siglo XX, más o menos. Como veis, familia, hoy es 3 de agosto, en pleno verano, y estamos con chaqueta porque hace frío. Como veis, la ciudad de Gouda también tiene un montón de canales y bonitos y preciosísimos puentecitos. Como no todos llenos de bicicleta porque este es el transporte nacional. Algo fascinante de la ciudad de Gouda es que igual que canales, que tiene un montón, tiene un montón de curiosidades. Como es que aquí está en el cementerio de Gouda los restos de la única hija del premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Malva Marina nació con una enfermedad llamada hidrocefalia, que consiste en tener líquido en el cerebro y por ello Pablo Neruda renegó de ella. La pobre muchachita vivió apenas 9 años. Aquí estamos en la plaza central de Gouda, donde los jueves podéis encontrar el mercado donde están un montón de quesos. Hoy no es jueves, así que no lo vamos a poder ver. Justo en mitad de la plaza tenemos el ayuntamiento, uno de los más antiguos de los Países Bajos. Bueno, puede que no hayamos visto el mercado de Gouda, pero sí que podemos verlos ahí colgados. Podría caerse mi uno, me apetecé. Sus pachadas. La verdad que tiene un montón de personalidad este pueblo. El nivel de agua de estos canales es súper alto, tío. Tú te sientas y tus pies tocan agua, ¿eh? Lo que no podían faltar son las tiendas de queso Gouda, que por supuesto lo tenían todo súper bien colocadito para que los turistas lo pusemos súper bien. Mirad, mirad qué souvenirs te venden aquí con los zapatitos. Cuesta 10 euros. Y tenéis Gouda de todos los colores. Hay un Gouda negro también. Para los amantes del queso estar en esta tienda es todo un deleite. Tenéis quesos de todos los sabores, olores y colores. A ver, lo del color, en realidad por dentro todas son iguales. Lo que pasa es que le ponen la cera, que le ponen color. Un poco para distinguirlo, pero sin nada en especial. Pero es que es un manjar todo esto. Tienen en la tienda hasta un mapa donde puedes poner de dónde eres. Qué pena, ya está. Pinchada España, el norte de España. Está pinchada Francia y está pinchada también Marruecos. Así que ya no sé si te puedo poner un pin mío. Vamos a tomar un pequeño cafecito. Antes de seguir con nuestro tour a Gouda, que tiene que ser express. Porque hemos venido en coche y que sepáis que los parkings aquí son horriblemente caros. En Holanda en general. Ayer en Rotterdam tuvimos el precio más bien razonable porque lo cogimos por internet. Cogimos todo el día por 10 euros. Si no, nos hubiese costado como mínimo unos 20 euros. Y aquí no se podía coger por internet. Así que hemos tenido que pagar por cada 10 minutos pagas un euro. Así que tiene que ser eficaz la visita. Vamos al Chis Museum. Mirad. Lo denominan Chis Museum, pero en realidad es el edificio del peso público del queso. Que se construyó en 1668. Familia, salimos ahora de la oficina de turismo. Porque hemos ido a preguntar para ver una granja donde daban una granja para ver cómo se hacía el Gouda. Pero que diesen las explicaciones en inglés o en francés o en cualquier otro idioma que no sea solo el holandés. Y la contestación de la señora ha sido buscarlo en Google. Pues para un dato curioso que hay por aquí, la ciudad de Gouda, es que delante de las puertas, en algunas casas, pues hay como estas pequeñas placas con nombres. Y si lo podéis ver bien, mirad. Pone Auschwitz. Estos son nombres de judíos que en la Segunda Guerra Mundial fueron llevados a Auschwitz y eran residentes aquí de Gouda. La ciudad de Gouda, aparte del queso, la verdad que merece muchísimo la pena callejear por sus bonitas calles y viendo sus hermosísimos canales. La verdad que merece la pena. ¿Sabéis que Erasmus ahí, en la fotito de ahí arriba, pasó gran parte de su vida en la ciudad de Gouda? Para quien no lo conozca, Erasmus de Rotterdam fue un filósofo, filólogo y teólogo cristiano. Era un reformista religioso, pero que no se comprometía con ninguna corriente. Aún así, se le censuraron un montón de obras por ser demasiado liberales. Erasmus ha sido homenajeado innumerables veces poniéndole su nombre, tanto a colegios, universidades y escuelas, como a la Universidad de Rotterdam que lleva su nombre. Igualmente, se le ha puesto su nombre al programa de intercambio académico llamado Programa Erasmus, que honra el carácter multinacional del filósofo. Algo que no os he comentado es que en Holanda la mascarilla es un poco opcional. Tú la llevas o no la llevas, es cosa tuya. Y sí, la ciudad de Gouda tiene puerto y encima data del 1600. Originalmente, el queso Gouda es de la ciudad de Gouda, pero hoy en día se produce por todo el resto de Holanda. Resulta que el queso pesa alrededor de, tiene que ser entre 2 kilos y medio y 5 kilos. Y tiene que madurar más o menos entre 4 y 18 meses. Lo malo es que ahora no hemos podido ir a ninguna granja a visitar porque hay una bonita pandemia por ahí y no podemos ir a visitar. Y además, las que hemos encontrado por Google, resulta que solo lo hacen en holandés. Bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verlo hasta el final y si os ha gustado, no olvidéis darle a like, compartirlo y suscribiros a mi canal.